Música 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 Bienvenidos al distrito de Guayapampa y agradecemos por su visita Fuertes palmas Bienvenidos a la municipalidad distrital de Yaquín Enseguida vamos a invitar a todas las autoridades para llevar a cabo El Paseo del Pabellón Nacional A todas las autoridades presentes Vamos a llevar a cabo el Paseo del Pabellón Nacional Música 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 Marca 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 ¡Marque! ¡Pabellón! ¡Alto! Jorge Palmas entrega el pabellón nacional a las autoridades para llevar a cabo el paseo correspondiente por el perímetro de la Plaza de Armas entrega del pabellón nacional de igual manera vamos a tener el paseo de la bandera del Distrito de Guayapampa paseo del pabellón nacional a cargo de las autoridades presentes el día de hoy, acto central por el 117 aniversario del Distrito de Guayapampa el día de hoy, 117 años de creación política Distrito de Guayapampa a fuego del pabellón nacional a cargo de todas las autoridades presentes el día de hoy Miguel Romera ha acompañado una banda de músicos de nuestra institución en la batida San Eduardo de Guayapampa San Eduardo de Guayapampa a fuego del pabellón nacional a las autoridades presentes y las autoridades presentes el día de hoy San Eduardo de Guayapampa a fuego del pabellón nacional a la batida que trae la búsqueda del distrito de Guayapampa ¡Gracias! 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 En seguida vamos a izar la bandera del distrito. Banda de músicos. El izamiento de la bandera del distrito de Guayapampa. A la hora tres. Dos. Tres. 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 ser libres por siempre en su corazón a su sombra vivamos al calor y al nacemos sus jugos de su corazón y lo vemos será puramente que rendimos que rendimos que rendimos a Dios que rendimos a Dios que rendimos a Dios que rendimos a los que rendimos a Dios y en su corazón que desvamos y lo vemos y que rendimos sus jugos sus jugos sus jugos sus jugos y volvemos a Dios y la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Maestro de Ceremonia Señor Distinguido Alcalde del Gobierno Distrital de Pararín quien nos honra con su presencia, el amigo Hugo Jaramillo Huerta Señor Distinguido Alcalde del Honorable Gobierno Distrital de la Hermana Distrito de Yacquín, el señor Grover Huamán Alonso Señora Subprefecta de nuestro Distrito de Guayapampa Señor Presidente de la Comunidad Campesina de nuestro Distrito Señores Representantes de la Policía Nacional del Perú con sede en el Distrito de Marca Señor Director de la Institución Educativa San Gregorio de Guayapampa Licenciado Milcerio Espinosa Huerta Señor Juez de Paz de nuestro Distrito Señores autoridades locales, ciudadanos, ciudadanas Nuestra gallarda juventud estudiosa un efusivo y cordial saludo va dirigido en nombre del Gobierno Distrital de Guayapampa para cada uno de ustedes pues este 117 aniversario de creación política de nuestro Distrito nos conlleve a un reencuentro sincero con cada uno de ustedes también hacerle mención la bienvenida a nuestro Alcalde del Centro Poblado de Chinchipel al Señor Abel Flores y Polo al Señor Agente Municipal del Cacerío de Pitec al Señor Agente Municipal del Cacerío de Obraje a las autoridades locales y a toda la población en su conjunto sinceramente este 7 de octubre fecha memorable y de mucha trascendencia para nuestro centenario Distrito de Guayapampa para sus nietos principalmente nuestra admiración de honor y gloria va dirigido hacia muchos de ellos que descansan en paz en el anonimato que se organizaron por distitalización empezando desde los años 1901 desde allí de manera incesante perseverante lucharon por espacio de 6 largos años dándose el sacrificio de caminar hasta Barranca y Huacho desde allí movilizarse a la ciudad por ser la capital de nuestro país la ciudad de Lima para buscar influenciar y apoyo de los senadores y de los diputados de esta época quienes intercedieron en su gestión por cierto fueron tareas muy titánicas complicadas que organizaba para desarrollar nuestro pueblo recogían colectas y recaudaciones para sustentar los gastos y buscar apoyo de los hacendados y personalidades influyentes en el poder ejecutivo de nuestro país y también por qué no decir en nuestro departamento de Ancash por los años 1904 asumía el mando del país Don José Pardo Barrera hijo de un expresidente de nuestra querida patria el joven profesional profesional se instaló aguardando muchas esperanzas y expectativas de los peruanos principalmente del interior del país instalándose el poder político en Lima y también el poder legislativo constituido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por resultado de la elección de los fines del año 1903 en esta coyuntura del nuevo gobierno se abesuraba las políticas de compromiso firme de impulsar la educación con la creación de escuelas fiscales de primaria a lo largo y ancho de nuestra querida patria la creación de esta escuela superior de formación magisterial en el tiempo que más necesitaba nuestro país la luz de sabiduría y de cultura se convertiría en el futuro en la Universidad de la Cantuta hizo dar luz a la intelectualidad en el sano de nuestra querida patria y como tal se trazaron las primeras líneas maestras de descentralización y como base horizontal de ello la creación de muchos distritos a lo largo y ancho de nuestra querida patria que también se acogió a ella nuestra querida patria chica futuro distrito promisorio de Guayapampa tierra bendita de encantos situado en la margen izquierda de la cordillera negra así al amanecer del día memorable 7 de octubre de 1907 las condiciones se dieron favorables de la aprobación de la ley 543 y su respectiva promulgación por el excelentísimo presidente de la república del perú cuyo tenor literal decía artículo primero segréguese del distrito de Paraní de la provincia del cercano de Guaraz los pueblos de Guayapampa Iguación y los caseríos de Pampamarca Cocha Chinchipe Muchpa Obraje Porcop Pitec Carampa y Anacocha Artículo segundo Créase los pueblos y caseríos indicados al distrito de Guayapampa cuyos límites de nuevo distrito se extenderá hasta donde alcanza la jurisdicción del juez de paz del distrito de Guayapampa dado los siete días del mes de octubre de 1907 firmado y rubricado por el presidente de la república de esta manera se elevó a la categoría de distrito nuestra añorada tierra de Guayapampa desde allí hasta el día de hoy ya la responsabilidad está en la mano de los hijos rendirles cuentas muy conscientemente cuánto hemos podido aportar para su crecimiento y desarrollo para su consolidación cuánto hemos podido avanzar a comparación de otros distritos de más reciente creación honor y gloria para aquellas autoridades que lograron cambios considerables a lo largo de su periodo de vida en nuestro caso humildemente diremos que conjuntamente con el pueblo pujante de Guayapampa logramos consolidar y hacer realidad las tres carreteras importantes que son la columna vertebral del desarrollo de nuestro querido distrito me refiero a la carretera principal en la actualidad en uso Aramay Guayapampa inaugurado el 18 de agosto de 2018 la carretera de Guayapampa a Tapacocha que nos permite salir a la ciudad de la provincia de Recuay y como también a la capital de nuestra región Ancash nuestra carretera del Bicentenario Guayapampa Pitec que se proyecta a integrar Huación con el hermano distrito de Yacquín en este segundo mandato precisamente inaugurado y entregado con más de conocimiento del pueblo con el lema de los hermanos de Pitec si se pudo y allí están nuestros hermanos de Pitec quienes van a atestiguar esta memorable fecha por cierto como segunda obra importante de nuestra gestión la entrega y la inauguración del saneamiento básico de los cinco sectores de nuestro distrito que son Obraje Panchay Pintín Yanacocha y Curinmarca que de acuerdo al expediente técnico fueron proyectados para 92 módulos y que gracias a la buena administración de la referida obra lo estamos entregando hoy precisamente 97 módulos esos cinco módulos por supuesto se ha podido incrementar por la dura demanda que nos presentaba la población porque todos requerían por supuesto de este servicio como tercera obra importante y de impacto precisamente el día de hoy se consolidará la apuesta de la primera piedra del futuro moderno palacio municipal para nuestro centenario distrito de Guayapampa que con ello por cierto entrará también al mismo nivel de desarrollo de prestigio y de reconocimiento por supuesto para con todos los pueblos de la zona de vertientes pues este proyecto hermanos y hermanas de Guayapampa va a tener una inversión total en su primera etapa de 750 mil soles que lo hemos podido certificar la presupuestación correspondiente del año 2024 y del año 2025 todos juntos porque nuestro canon minero es totalmente limitado como cada uno de ustedes conocen este monto pues nos alcanzará para el primer y segundo piso con techo aligerado y el tercer piso con teja andina y los acabados finales se realizarán con el presupuesto del año 2026 correspondiente al rubro de canon minero que apenas llega a 320 mil por año eso es nuestra realidad económica para cada uno de ustedes hermanos y hermanas de Guayapampa que también por cierto lo plasmamos en diferentes eventos que tenemos y especialmente en la audiencia pública como manda la ley proyectos en gestión nuestras esperanzas están cifrados a los resultados de nuestra gestión de Guayapampa deben ser conscientes por supuesto gracias a Dios lo estamos logrando como tal tenemos la carretera gestión por supuesto de los puentes de Cosma y Trompón que se va a tener que ejecutar dentro de breve porque estamos en la etapa final de la elaboración de expediente y luego su aprobación y posterior puesta a licitación pública y con ello estaremos por supuesto coberturando estas brechas importantes que teníamos pendiente concerniente a lo que es construcción de puentes de menores luces esta obra por cierto será finanzado por Proviés Nacional porque hemos tenido que trabajar con compromiso firme mirando el rostro de cada uno de ustedes porque realmente nuestro distrito de Guayapampa también se lo merece la atención del gobierno central la pavimentación de nuestras pistas y veredas del radio urbano de Guayapampa que se encuentra en el gobierno regional de Ancash esperando alcanzar el financiamiento de Jatum Ancash 3 2024 como también la pavimentación de la calle señor de los milagros y la calle 1 y 2 de nuestro centro poblado de Chinchipe se encuentra en las mismas condiciones con todos los estudios básicos entre ellos lo más difícil por supuesto FITSA tenemos todo expedito esperando por supuesto su financiamiento por parte del gobierno regional de Ancash mejoramiento y ampliación del canal de Rosa con todos los parámetros de rutas del agua planteado por el gobierno regional de Ancash que se encuentra pendientes a su atención también nos encontramos en las luchas incesantes para la culminación del canal de Raramó obra paralizada actualmente en un estado situacional de arbitraje y medida cautelar planteada por la empresa contratista nueva generación en el gobierno regional de Ancash apenas con un avance de 35% gestiones en el Ministerio de Energía y Minas para la electrificación rural de 22 localidades de nuestro distrito de Guayapampa en la etapa de evaluación que pretendemos lograr con su financiamiento hoy nos toca mendigar las voluntades de las autoridades de nuestro país terminaron la etapa de la opulencia económica de la abundancia hoy estamos en el periodo de las vacas flacas de austeridad si queremos ejecutar obras que avizoran el futuro para cada uno de nuestros hijos vamos a tener que esperar pacientemente y vamos a tener que encaminarnos hacia la gestión por cierto el conocimiento debe estar puesto en cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas de Guayapampa es bastante complicada por cierto hacer gestiones no es una tarea sencilla no es como disponer al recurso económico como antes lo teníamos hoy dependemos por supuesto de diferentes entidades del gobierno central del gobierno regional eso es mi compromiso con ustedes esa es la tarea por supuesto que venimos desarrollando en ello permíteme agradecer a las autoridades por su unidad de esfuerzo por su criterio de trabajo por supuesto orientado hacia el desarrollo de nuestro distrito de Guayapampa a mis queridos regidores quienes por supuesto son la fuerza motriz para poder continuar con el desarrollo de nuestros proyectos y como tal también por supuesto a la población entera de Guayapampa en estos momentos la orquesta la población viva de obraje está celebrando por supuesto la inauguración de su saneamiento básico y luego también va a estar agarrivando para que puedan participar en este acto solemne hermanos y hermanas de Guayapampa a ustedes manifestarles de que hay una luz de esperanza su autoridad está trabajando firmemente con un compromiso claro de hacer grande a este hermoso distrito de Guayapampa que me acogió por supuesto por espacio de 28 años que estoy pasando mi mejor momento de vida profesional al servicio de la población guayapampina y donde me encuentre por cierto como joven profesional voy a tener que duplicar mis esfuerzos voy a ser grande a mi patria querida a mi querido Perú y para eso vamos a tener que trabajar muchísimas gracias hermanas y hermanos y tres urnas por nuestro centenario distrito de Guayapampa ¡Jijí! 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 muchísimas gracias hemos tenido la participación del alcalde de la municipalidad distrital de Guayapampa con la reseña histórica a la vez con informe detallado sobre avances de gestión enseguida vamos a dar a conocer moción de saludo oficio número 096-2024 señor Mahurto Vega Vásquez alcalde de la municipalidad distrital de Guayapampa asunto moción de saludo por el 117 aniversario de creación política del distrito de Guayapampa tengo el honor de dirigirme a usted para saludarle cordialmente al nombre de la institución educativa San Gregorio de Guayapampa y presentar la moción de saludo por el 117 aniversario de creación política del distrito de Guayapampa a nombre de los estudiantes docentes personal administrativo y padres de familia de nuestra alma mater y desearle muchos éxitos y para bienes en gestión en beneficio de la comunidad Guayapampina sin otro particular hago propicia la ocasión para renovarle a usted las muestras de mi especial consideración y deferencia personal atentamente profesor Miserio Espinosa Huerta director fuerte palmas moción de saludo por el 117 aniversario por parte de la institución educativa San Gregorio de Guayapampa Enseguida vamos a invitar al alcalde de la municipalidad distrital de Yaquín me refiero al señor Grover Guamán Alonso vamos a recibir con fuertes palmas Muchísimas gracias quiero comenzar primero agradecer a Dios ante todo por permitirnos estar juntos hoy día en este bonito recinto el pueblo de Guayapampa señor alcalde de la municipalidad distrital de Guayapampa el amigo Maurto Vega Vásquez señor alcalde de la municipalidad distrital de Pararín Hugo Huerta Jaramillo señor presidente de la comunidad señala su prefecta señores de la policía nacional de marca autoridades profesoras y profesoras alumnos y alumnas público en general para mí hoy día es un honor estar presente en este 117 aniversario del distrito de Guayapampa creo que marcan historias marcan hitos de este pueblo tan generoso pujante quiero decir que en unión de sus autoridades seguramente que día a día viene creciendo día a día va avanzando quiero agradecer también la invitación de nuestro alcalde Maurto Vega para la cual también quiero felicitarles por sus proyectos por sus avances en sus obras en sus proyectos de gestión que viene haciendo con mucha lucha con mucha esperanza seguramente son testigos ustedes Paralín Marca Guayapampa Tapacocha Cotaparaco carecemos de un presupuesto de carne humilera bajísimo por eso nosotros como gobierno venimos gestionando a la unidad pública del estado obras y proyectos y venimos trabajando y sinceramente para poder sacar cada uno de nuestras autoridades cada uno con sus pueblos cada uno con sus metas donde que vamos a luchar vamos a cumplir con nuestro gobierno sin más también felicitar también señor Maurto Vega no hay que olvidarnos el compromiso que tenemos en el camino de transibilidad Pitecahuación yo creo que con eso vamos a conseguir progreso unión entre el pueblo de Guayapampa y Yaquil ese es nuestro sueño ese es nuestro destino podemos llegar más cortos así mismo quiero apretar un fuerte abrazo hacer llegar también el saludo cordial y fraterno de nuestros hermanos de Yaclin para ustedes en ese sentido quiero despedirme con un fuerte abrazo mi tierra linda de Guayapampa muchísimas gracias hemos tenido la participación del alcalde de la municipalidad distrital de Yaquil con palabras de reconocimiento por el 117 aniversario del distrito de Guayapampa Enseguida vamos a invitar al alcalde del distrito de Pararín, por lo cual vamos a recibir con fuertes palmas. Muchas gracias. Señor alcalde del distrito de Guayapampa, profesor Maurto Vega Vázquez. Señor alcalde del distrito de Yaquín, señor presidente de la comunidad de Guayapampa, señora su prefecta, señores del Ministerio de Interior, se encuentran presentes de la Provisión Nacional. Señor director, autoridades locales, hermanos y hermanas de Guayapampa, tengan ustedes muy buenos días. Gracias. En primer lugar, traigo el saludo cordial y fraterno de mi distrito de Pararín, del Valle de Hortaleza y de Marabia. Reciban ese caloroso fraterno, un abrazo fraterno a nombre de todos los hermanos de Pararín. Una vez más, señor alcalde, en nuestro distrito de Guayapampa, quiero saludar por los 117 años de su creación. Y somos testigos todos del trabajo arduo que está realizando, un trabajo incansable, un trabajo digno y ejemplo de seguir, profesor. Nosotros seguimos por ese camino. Reconocemos, yo creo que su pueblo de Guayapampa debe sentirse muy orgulloso por el trabajo que está realizando. En ese sentido, pues una vez más, les deseo todo lo mejor y que se cumplan todos los proyectos, profesor. Yo sé que es muy difícil sacar o conseguir financiamiento para nuestras obras. Sabemos que estamos, en estos momentos, contamos con un mínimo presupuesto para realizar nuestras obras. Una vez más, muy agradecido y muchas gracias por la invitación. Por de Palmas, participación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Pararín. De igual manera, ha felicitado a todas las autoridades y ciudadanos del distrito de Guayapampa. Enseguida vamos a tener la recepción de la orquesta para el día de hoy. Alcalde de las autoridades presentes. Señor alcalde, profesor Maurto Vega Vásquez, estimados alcaldes de los distritos vecinos, señor presidente de la comunidad campesina de Guayapampa, señor juez de paz del distrito, demás autoridades, población en general. A nombre de la institución educativa San Gregorio de Guayapampa, quiero hacer llegar mi cordial saludo a cada uno de los guayapampinos por este 117 aniversario de creación política del distrito. Es menester recordarles a cada uno de ustedes cómo día a día el gobierno distrital viene apoyando la formación de vuestros hijos. Actualmente, el gobierno distrital nos apoya con movilidad local para trasladar a nuestros estudiantes desde el centro poblado de Chinchipe y el paraje de Jalachacra, o Obraje como lo conocen ustedes. Igualmente, nos apoya con el pago del docente de banda y justamente hoy ustedes están disfrutando de estos frutos. 10, 11 estudiantes ya están tocando instrumentos, ya son estudiantes hábiles en la ejecución de estos instrumentos musicales y esperemos que esta semilla ya plantada siga creciendo y las autoridades venideras también sigan abonando y regando esta pequeña flor para que mañana más tarde el distrito de Guayapampa cuente con una banda de músicos oriundo de los pobladores de este distrito y sean parte de las ceremonias y tradiciones que se desarrollan en nuestro distrito. No quisiera cansarlos más, no sin antes reiterarles el saludo y el abrazo fraterno a cada uno de los guayapampinos que viven en el distrito y a los guayapampinos también que residen en otros lares y hoy nos acompañan. ¡Feliz 117 aniversario distrito de Guayapampa encabezado por su señor alcalde! ¡Muchísimas gracias! Agradecemos la cordial participación de todas las autoridades y sus residentes y público en general ¡Feliz 117, por supuesto! unidad, ciudadanos, y su residente, y público en general, que nos acompañan el día de hoy, recepción de la orquesta, su ciencia y su vencedor, Gustavo Arande. Enseguida, vamos a tener el brindis de honor a cargo del profesor Miguel, docente, destacado, de nuestra alma mater, institución educativa, San Gregorio de Guayapampa. Vamos a recibir con fuerte palmas. Señor, por favor, hay que poner de pie a todo el público presente, le invito a ponerse de pie para llevar a cabo el brindis por celebrar 117 aniversario de la creación del distrito de Guayapampa. Señor alcalde del distrito, a autoridades presentes que lo acompañan en este día tan importante, público presente, muy buenas tardes. Para mí es un honor hacer el brindis correspondiente por celebrar el 117 aniversario de la creación del distrito de Guayapampa. Para rogar a Dios que vengan los éxitos y el progreso a nuestro distrito y que siempre ilumine en la sabiduría al alcalde para que pueda conducir por un buen camino a este prestigioso distrito. Con todos, salud, salud, arriba, abajo, al centro y adentro. Salud con todos, feliz 117 aniversario. Muchas gracias. Buenas, profesor Miquel, gracias. ¿Qué quiero decir? Vamos a iniciar el gran perfil de cívicos con el 117 aniversario del distrito de Guayapampa. ¡Vamos a iniciar el gran perfil de la creación del distrito de Guayapampa! ¡Vamos a iniciar el gran perfil de cívicos! 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 ¡Fuertes palmas! Presentación oficial de la banda de músicos de nuestra institución educativa San Gregorio de Guadalajara Buenas tardes señoritas de la institución educativa San Gregorio de Guayapampa Tiene el permiso concebido ¡Fuertes palmas! Permiso correspondiente Para iniciar el gran desfile cívico Por el ciento y siete aniversario del distrito de Guayapampa Enseguida vamos a iniciar con un gran desfile cívico Número uno Autoridades Número dos El gran desfile cívico Por el ciento y siete aniversario del distrito de Guayapampa Ciento y siete años de creación política A la pista de desfile Y su presentación oficial Autoridades No te salva Autoridades Que les acompañan Y las que se dan La ceremonia Por el ciento y siete aniversario del distrito de Guayapampa ¡Gracias! 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 A los 117 aniversarios del Distrito de Valle Pampa, a la Pisa de Desfiles, alcalde, cuerpo de vecinos, personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Valle Pampa. ¡Gracias! 117 años de creación política. ¡Gracias! A la pista de desfile, alcalde, jefe de reginero, personal administrativo de la Municipalidad Digital de Guayapanta, encargado por administrar, fiscalizar y instalar este desarrollo integral. La pista de desfile, alcalde, jefe de reginero, personal administrativo de la Municipalidad Digital de Guayapanta, encargado por administrar este desarrollo integral. La pista de desfile, alcalde, jefe de reginero, personal administrativo de la Municipalidad Digital de Guayapanta, encargado por administrar este desarrollo integral. La pista de desfile, alcalde, jefe de reginero, personal administrativo de la Municipalidad Digital de Guayapanta, encargado por administrar este desarrollo integral. La pista de desfile, alcalde, jefe de reginero, personal administrativo de la Municipalidad Digital de Guayapanta, encargado por administrar este desarrollo integral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La delegación del Centro Polado de Chichife hace su presentación en el gran desfile Cívico por el 117 aniversario de creación política Felicitaciones al alcalde del Centro Polado de Chichife Regidores, ciudadanos, ciudadanas del Centro Polado de Chichife Felicitaciones a cada uno de ellos De igual manera, acompañados de su movilidad adquirida Centro Polado de Chichife Felicitaciones alcalde Centro Polado de Chichife Muy buenas tardes Señores autoridades, instituciones, provinciales Ya se presenta el Centro Polado de Chichife ¡Aquí están sus vitalidades! ¡Aquí está la vida costumbre! ¡Que les hagan que esencial y que les hagan que celebrar! ¡Adelante, ciudadanos! ¡Adelante, Chichife! ¡Este es el canante de celebrar! ¡Este es el canante de la edad real! ¡Calcita! ¡Aquí está la edad real! ¡Aquí está la edad real! ¡Suscríbete y la spells! ¡Oye, Chichife! ¡Aquí está la edad real! ¡Has de la edad real! ¡Este es el canante de la edad real! ¡Has de la edad real! Pazen despacio, por favor. Gracias, señoras fraternidades. Gracias, Rudolph. ¡Gracias! 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 ¡Seguman aquí noUNA!". ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y una presentación de la danza costumbrista Sampa. 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 ¡Vamos! 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 Señor representante de la empresa Mayfossack, quien ha ganado la licitación de la construcción de este palacio municipal. Por cierto, las grandes obras nacen de los sueños. Y realmente, tal vez mi aspiración como todo ser humano, mi sueño y mi anhelo como docente, como hermano y como familia de acá de Guayapampa, ha sido verlo a un palacio municipal moderno, por supuesto. Y en función a ello, me voy a permitir en estos momentos de poner la primera piedra para una obra de bien. Para una obra que va a atestiguar, por supuesto, muchas ceremonias, muchas actividades. Señor ingeniero de infraestructura, ingeniero Abraham Pinedo Glass, en usted encomiendo, por supuesto, todo mi confianza, mis esperanzas de hacer una buena obra. Señor representante de la empresa, con ustedes siempre hemos tenido que levantarnos en las duras luchas. Hemos ejecutado, por supuesto, muchas obras en el medio de limitaciones económicas y de dificultades. Entonces, entiendo que están un poco de repente desanimados porque nos hemos dicho que vamos a tener que pagar en dos años. Pero sí les anuncio de que vamos a tener que, por lo menos, el 60, el 70% de pagarles, por supuesto, en el transcurso del presente año, si ustedes lo avanzan. Porque también mi persona siempre ha sido muy responsable en el manejo económico y nunca les he fallado. Y eso, precisamente, me comprometo al lado de mis señores regidores y el pueblo en su conjunto. Nuestro Bahía Pampa tiene derecho a tener una moderna infraestructura para nuestros hijos y para las nuevas generaciones, por supuesto. Vamos a tener que sacrificarnos y lo vamos a hacer conjuntamente con ustedes. ¡Tres, una, por otro! ¡Vaya Pampa! ¡Vijita! ¡Vijita! Procedan, por favor, por la fecha de primera actividad. Adelante. Señor Ingeniero. El Ingeniero de Infraestructura, por favor. A ver, diríjanos en qué consiste esto, Ingeniero. Buenas tardes, señor Alcalde del Distrito, señores alcaldes visitantes de los distritos vecinos, señoras autoridades, señores retidores, población en general. Bueno, para, en resumen simple, la construcción del palacio consta de tres niveles. En esta primera etapa, por razones económicas, se basan en dos etapas. La primera etapa consta de la parte estructural, es decir, cimiento, sobrecimiento, viga, columnas y los muros perimetrales. Con la misma característica, con los tres niveles. Ya dijeron ya los, el techo es con cobertura de tejandina, y ya posteriormente los acabados lo harán en la segunda etapa. Está programada para tres meses su ejecución. Bueno, ya presentaron la empresa que va a ejecutar. Cuenta también con una supervisión biológica para algún tipo de esta obra. Y no duden a que se va a dar seguimiento de la correcta construcción, para que no haya problemas posteriores. Entonces, es así que, en el futuro, este local servirá para todas las atenciones necesarias de la población en una infraestructura segura y adecuada. Y voce más adelante con esta construcción. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacer la aclaración, señores ciudadanos. El primer piso está proyectado un auditorio grande y sus servicios higiénicos tanto para varones como también para mujeres. Es solo un ambiente grande. Hay solamente una división para mesa de partes, entendiendo que puede haber, por supuesto, personas con habilidades especiales o discapacitados que puedan presentar sus documentos. La segunda planta es lo que comprenden todas las oficinas. Son ocho oficinas. Y no van a ser divididas de repente con ladrillos y cosas como estilo. Vamos a tener que dividir con traigo, ¿no? Como modernamente se está haciendo. Y en el tercer piso hay un almacén grande de acervo de archivos y como también, por supuesto, tres oficinas más. Ocho oficinas más tres son once oficinas que suficientemente garantizamos la operatividad en la administración de nuestro gobierno local, porque es pequeño. No quisiéramos soñar mucho ni tampoco tener de repente un elefante blanco. Quisiéramos tener un local funcional, por supuesto, que atiende las necesidades reales de la fundación. Eso va a ser nuestro futuro palacio municipal, que tanto hemos soñado. Muchas gracias. Gracias. Una regidora. Adiante. La señora Maruja. Maruja. Regidora, gracias. Gracias. Los regidores, por favor. Señor presidente alcalde. Gracias. Regidor. ¡Lincol! 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 Mi colegas alcalde está ahí. Todo, todo, una gama, todo. Este es el señor alcalde. Oigan, señor alcalde, por favor. Señoras, su prefecta, también usted. Y también nuestro director, quienes nos impulsan, por supuesto, en la gestión. Muy bien. Fuertes palmas para nuestros alcaldes. Señoras, su prefecta, adelante usted. Nuestro presidente de la comunidad. Señor presidente, adelante también. Adelante, señor presidente. Señor director, también. Porque vamos a mojarnos todos. Hay que votar por la gente. Nuestro juez de paz, don Abidemio. Nuestro juez de paz, don Abidemio, por favor. Muy bien. Y nuestro alcalde, Chinchipe. Porque ellos son la fuerza motriz, por supuesto. Adelante, señor juez, por favor. Señor alcalde, adelante. Es simbólico, por supuesto. Hace los evidentes. Ahora sí, invito para el almuerzo. Gracias, señor presidente.